Último momento Último momento Último momento 3 de la tarde con 32 minutos Mucha atención a este informe de último momento Mucha atención Ernesto Alonso Rojas nos detalla Le quitan la vida a una persona en el norte del país Adelante Neto Último momento Muchas gracias compañeros en los estudios Televidentes de HCH, Televisión Digital A este informe de última hora Se reporta la muerte de una persona Aquí en este sector Televidentes de HCH, Televisión Digital Al fondo de este solar baldío Aquí donde estamos ubicados Televidentes en todo el país En este informe especial de último momento La muerte de una persona del sexo masculino Un joven que aparenta una edad Entre los 20 y 24 años Ha quedado boca arriba Viste jean azul, camisa azul, tenis negro Con plantilla roja Aquí el T joven aparentemente Lo vinieron a ejecutar acá O lo vinieron a votar Pero en el fondo de este solar baldío Está el cuerpo de este caballero Que reporta la policía A esta hora de la tarde Estamos ubicados Televidentes en todo el país En la colonia Luisiana Una de las calles de la colonia Luisiana Y en este solar baldío Es donde han venido a tirar El cuerpo de esta persona Del sexo masculino Hace algunos instantes Pues ya ha llegado la policía nacional Preventiva Están ya en el área Oficial Ya reportaron a Medicina Forense Para que venga el levantamiento Ya coordinaron la autoridad Solamente Es una persona Un joven, ¿verdad? Aparentemente se mira joven Sí Lo habrían ejecutado ahí No se sabe hasta el momento, ¿verdad? No, no se sabe ¿No se encontró casquillos en la escena? Ah, no Bueno, no se ha encontrado casquillos Dice, en la escena Al fondo de este solar baldío Es donde está esta persona Sin vida, lógicamente Del sexo masculino Unos 20 a 25 años Viste jean azul Camisa color azul También en este sector Colonia Luisiana Se reporta esta víctima A esta hora de la tarde Con Víctor Carranza El Niño en cámara Desde este sector Donde ya están también Los miembros de la Policía Nacional Presentiva Y de la Policía Militar Resguardando el área Para que se realice El respectivo reconocimiento O levantamiento Con Víctor Carranza El Niño Presencia informativa Y noticiosa En los estudios A esta hora